¿Qué consecuencias puede traer a Mende? Sí, es importante la última precisión que has hecho. En efecto, el silencio, es decir, no declarar, es un derecho constitucional y se usa mucho en casos privados en los que la disputa no tiene trascendencia pública ni involucra nada distinto al rol de la persona que decide responder de esa forma a una fiscalía. Porque, digamos, más allá de que la ley no lo fije como un deber obligatorio o como una infracción o algo parecido, en los hechos el presidente o la presidenta nos representa. Y en esa medida nos debe una explicación. No es aceptable, entonces, desde un punto de vista de ética pública, que un presidente o una presidenta de la República guarden silencio cuando son investigados penalmente. Porque en ese caso no solo son ciudadanos, de hecho, estas investigaciones involucran abusos de atribuciones públicas. Pésima señal en términos de ética pública, pero además pésima señal en términos de planeamiento de casos o en el modo de abordar a la fiscalía. Porque la fiscalía sabe tanto como nosotros que, emplazados por un delito, quienes ocupan una magistratura de ese tipo tienen deberes superiores a un ciudadano promedio, ¿verdad? Tomar nota, eso es lo que hay que hacer. Ahora, claro, no hay precedentes que delimiten cuál es el comportamiento que debe tener un presidente investigado o investigada. Eso no lo justifica. Pero parece ser, como bien dices, que se acogen a una ciudadanía cualquiera, a una ciudadanía de a pie. Como si se tratase de un caso cualquiera y no interiorizan, impectore, la magistratura que ellos poseen al ir a un ministerio público en este caso. Y esa es la señal que en lo institucional es gravísima. No estamos hablando de personas que ejercen esta magistratura y no se hacen cargo de sus consecuencias. Si no se hacen cargo de sus consecuencias para encarar una declaración, imagínate cuánto se hacen cargo de ella para manejar el día a día de la cosa pública, en los hechos y para aterrizar. Lo que significan estos silencios a este nivel es que la señora Boluarte no tiene nada que decir. El premier Gustavo Adrián Sen, quien confesó que no era muy adicto a mirar las muñecas de la presidenta y ver si se tenía un Rolex o un Casio, se ha pronunciado el día de hoy justamente sobre la investigación. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Por supuesto. Con relación al silencio, yo lo único que puedo decir es que no debe sorprendernos. El silencio en materia procesal es un derecho del ciudadano. Puede guardar silencio hoy y declarar en la próxima audiencia. Puede guardar silencio en toda la investigación. A ver, el silencio como derecho del ciudadano no tiene por qué entenderse ni como una manera de iludir a la justicia, ni tampoco tiene que entenderse como una obstrucción a la justicia. El silencio es un derecho que los ciudadanos deciden ejercerlo o no. Por otro lado, no podemos aplicar aquello del que Cayo otorga. Eso procesalmente no existe, por favor, no lo vayan siquiera a pensar. Ahora, la sola concurrencia de la señora presidenta en sede fiscal es una muestra de la voluntad y de la capacidad de la señora presidenta para colaborar con la justicia. El señor Adriancén es abogado. Tú eres abogado. El señor Adriancén dice que el silencio no debe entenderse como obstrucción. El señor Adriancén debe conocer, tan igual que tú, el Código Procesal Penal. ¿El señor Adriancén dice lo correcto? A ver, lo que ocurre es que la respuesta a esta pregunta no está en el Código Procesal Penal. Bueno, una cosa que alguna vez comentamos, cuando se escribió el Código Procesal Penal en el año 2004, nadie en la comunidad legal, nadie en absoluto imaginaba que un presidente o una presidenta de la República iba a estar sujeto a una investigación penal. No. Nadie se lo imaginó. Y eso que estaba Toledo. Y eso que estaba Toledo, pero era el Toledo que ejercía con baja popularidad, pero del que todavía no sabíamos la historia de Odeo. Exacto. Hay que recordar. No había esta jurisprudencia, si quiere decir que investigaron un presidente. Vamos, la posibilidad de investigar a un presidente en ejercicio la creó Pablo Sánchez en el 2022 para Castillo. Así es. Antes de eso, ningún presidente en ejercicio había sido investigado. De modo que la respuesta a la pregunta no está en el Código Procesal Penal Penal. Pensé que sí, porque la obstrucción a la justicia podía entenderse como... Pero es que ese no es el cuadrante correcto. Entonces, claro, digamos, nadie va a hacerle un nuevo cargo penal a la señora Boluarte por quedarse en silencio. Pero lo que debemos entender es qué representa ese silencio en una escena en que la presidenta, la señora Boluarte, ha fallado en todas sus coartadas respecto al caso de los Rolex en una escena en que... ¿Antaño ahorros o prestado? Tres en uno y las tres abajo. Tres en uno. Y más la pulsera que la mía es un ICC, ¿no es cierto? Y eso hay que agregarle ahora a la expansión de cargos que empiezan a abrirse hacia otras dimensiones. En este caso, no es sobre los roles, como tú bien has dicho. Es sobre la investigación de influencia para un contrato en Caliguarma. Pero precisamente, la fiscalía ha decidido, vamos a toda pantalla con el comunicado del Ministerio Público, que dice que a través del área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, en la carpeta ta-ta-ta, seguida en contra de Ina Boluarte por delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, que es algo inconstitucional, a ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Ina Boluarte por hechos referidos a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, a ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Wilfredo Escorima por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico. Tradúcenos esto. Claro, lo que pasa es que el enriquecimiento ilícito se puede investigar por la sola constatación de la tenencia de fondos imposibles de obtener, fondos activos, ¿no? No, imposibles de obtener sin la presencia del cargo público, ¿verdad? Joseph Campos, el abogado, decía que no, que había que el enriquecimiento ilícito acarreaba no solo eso, sino un daño. Pero eso, no, porque es que el Código Penal es más grande, ¿no? Si hay un abuso expreso es contra alguien y eso ya no es enriquecimiento ilícito. Mira, el Código Penal, la legislación penal en general, tiene la enorme dificultad de fraccionar los tipos de situaciones y ponerles nombres y sanciones distintos. Entonces, si hay un abuso porque hay una víctima y si hay una víctima a la que se le extrae patrimonio, eso se llama concusión. Concusión. Digamos, es la regla que se usa para los casos... No enriquecimiento ilícito. No enriquecimiento ilícito. Concusión. Es la misma regla que se usa para los casos en los que los determinados congresistas han estado mutilando los sueldos de sus trabajadores. Concusión. Hay abuso, hay una víctima, prefiero llamarles más agresivamente mutiladores de remuneración de trabajadores, ¿no? Porque mucho sueldo suena a que lo estamos tomando en broma. No es una broma. No, no, no. Es gravísimo. Sí, para ubicarnos en la jornada de la noticia. Para que suene y resuene la gente. Claro, pero entonces, si se pretende que tiene que haber un abuso, es porque se pretende que tiene que haber una víctima. No hay abuso en el aire, ¿no? El delito de enriquecimiento ilícito fue creado precisamente para cubrir esos casos en los que se usa la función para obtener activos sin que haya consecuencias hacia terceros. Porque si tú revisas la línea de tiempo es Rolex, además el día de su cumpleaños, y luego partida presupuestal de 100 millones a Oscurima. Pero antes de llegar a la partida presupuestal de Oscurima, Rolex y pulseras, mientras es presidente de la República, porque sus amigos no se los regalaban de vicepresidente, ¿no? El abuso de función que se requiere para el enriquecimiento ilícito es la ocasionalidad. Mientras estoy siendo presidenta, pues me llueven los Rolex y las pulseras. Lo de Oscurima es más complicado, es lo que explica el comunicado de hoy. Porque si la fiscalía opta por hacer un link entre obsequios y ventajas, cambiamos la regla, pasamos a hablar de sobornos. ¡Guau! O sea, que ya no es enriquecimiento ilícito solamente. Ya no es enriquecimiento ilícito solamente. Se transforma en un soborno. Y mira además qué interesante, nuevamente la presidenta Boluarte, que anda muy, no sé, preocupada por su seguridad, debería comunicarle al país si se trata de alguna amenaza que deba tener. Dios no lo quiera, ¿no? Pero hoy en el Ministerio Público la seguridad de la presidenta Boluarte nuevamente se exhibió y se dejó ver así. Fíjense la cantidad. Estos son solo los efectivos, los de traje, de seguridad del Estado. Todos ellos son policías de seguridad del Estado, los que están con saco y corbata. Otra línea de saco y corbata, seguridad del Estado también. Luego otra línea de motorizados. Y luego otra línea de policías con casco. Esto, ¿qué te dice, César? A mí me deja muy mala, muy mala emisión. A mí me deja la sensación de miedo. Es decir, una presidenta que cada vez sale menos de palacio de gobierno, que ya no declara en entrevistas ni conferencias abiertas, y que ahora no se quiere dejar ver en las calles, que tiene un cerco impresionante, que lo único que refleja es el temor a que un estallido le produzca una manifestación espontánea de condena o de pullas, si no es a ella el auto en que se desplaza. Tres círculos para protegerla representan miedo, Jaime. César Azabacha ha sido procurador anticorrupción.